Alejado de la mancha urbana, en una de las zonas desérticas más calurosas de la República Mexicana, se encuentra este panteón de neumáticos. Millones y millones de neumáticos o de llantas se utilizan en todo el mundo, es prácticamente ya una necesidad del ser humano. Desafortunadamente, muchas terminan en la vía pública, en las calles, cuando deberían concluir en un lugar como este. En México se utilizan más de 24 millones de llantas nuevas cada año y más del 90% terminan en las calles. No se sabe con exactitud cuánto tarda en degradarse un neumático, estudios señalan desde 200 hasta 1.000 años. Pero lo que sí se sabe, es que en un centro de reciclaje como este, es cuestión de minutos. Nuestra empresa está enfocada principalmente a la recepción, al proceso, tratamiento y envío a disposición final de la llanta de desecho. Reciben llantas de bicicletas, automóviles, camiones y tractocamiones. A los neumáticos grandes primero le extraen el alambre grueso que se manda a una siderúrgica para aprovecharse y el caucho pasa al proceso de trituración con el resto de las llantas. Tendríamos una capacidad para operar un turno de ocho horas, aproximadamente unas 100.000 llantas de auto y camioneta al mes. Y actualmente estamos recibiendo solamente 26.000 llantas de auto. Después, con máquinas especiales, se trituran todos los neumáticos, se cortan en pedazos. Y bueno, así es como llegan los neumáticos o las llantas de diferentes tamaños a este sitio. Por ejemplo, aquí tenemos una de automóvil pequeño, pero todas pasan por un proceso similar y al final lo que termina es en esto. Triturado básicamente para mandarlo a otra entidad en donde se les va a dar precisamente el doble uso. Las llantas procesadas en esta planta, Recycling Waste Management en Mexicali, se mandan trituradas a una cementera en Hermosillo, Sonora, que las utiliza como combustible alterno y materia prima del cemento. Se aprovecha el calor que emite el caucho y las cenizas del caucho junto con el nylon y el alambre de acero se integran como minerales o materia prima para la fabricación de cemento. Del reciclaje se obtiene hule, acero y cuerda de nylon que pueden ser reutilizados en diferentes industrias, en México principalmente para hornos cementeros. Pero también se puede en la construcción de casas, pavimentación, alfombras para parques, canchas deportivas, zapatos, combustible alterno y diferentes productos artesanales. Es trabajar en toda la cadena de valor, desde la persona que tiene un auto y que va a reemplazar sus llantas a las llanteras y de ahí esas llantas tienen que quedarse en la llantera y de la llantera llegar a un sitio de reciclaje como es el nuestro. Si en términos metafóricos este es un cementerio de llantas, aquí los neumáticos logran la resurrección. Todos podemos contribuir a darle otra vida a las llantas. Si estás de acuerdo, ayúdanos a compartir ese video en tus redes sociales y déjanos tu comentario. Con producción de Guillermo Medina, imágenes de Aldair Villafuerte y Alan Ramírez y edición de Itzel Robles, para Badabun, José Ibar. Siempre en la noticia. ¡Gracias!